Hola, hola, buen día, pues yo soy Lachi hoy, bienvenidos a mi canal, si no te has suscrito te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones, perdón y hoy me van a acompañar a limpiar los departamentos, bueno el edificio más bien y pues hoy sí les voy a poner un poquito de lo que hago y todo, no les voy a grabar todo porque es demasiado y este video no quiero que quede tan largo y no quiero tardarme tanto, así que los dejo con el video. Hola, hola, y pues hoy es otro día, otra vez, es otro día, otra vez estoy en los departamentos y hoy sí les voy a mostrar un poquito de cómo limpio, la vez pasada que fue el sábado, hoy es martes y yo solo vengo los martes y los sábados, solamente esos días o pueden venir otros días que me necesiten, que me digan, oh es que queremos que limpie este departamento porque se desocupó, vengo y lo limpio y ahorita les voy a mostrar un poco de lo que hago, lo primero que hago y pues vamos viendo, les pongo un poquito de música para que se motiven a limpiar y sí, claro, motívense a limpiar, esto es sencillísimo y limpiar, pues a mí de verdad, limpiar es muy relajante por algo, decidí aceptar este trabajo cuando me lo ofrecieron y disculpen mi dreña, pero es que hoy no tenía ganas ni de peinarme ni de nada y pues es lo que digo, que limpiar es muy relajante y cuando me ofrecieron este trabajo a mi cuñado porque pues él es el encargado, su hermana es la dueña y dejó a su hermano de encargado y ellos dos son hermanos de mi esposo, entonces me ofrecieron el trabajo y me dijeron, ¿qué tal si te parece? ¿qué tal te parece si nos ayudas con los departamentos a limpiarlos y tal, tal, tal? Les dije, pues primero tengo que decirle a mi marido, tengo que ver a ver qué opina y ya después les digo, pero sí, a él le parece bien porque sabe que siempre me ha gustado trabajar y más esto de la limpieza porque no sé, me relaja, me quita el estrés que traigo y hoy traigo demasiado estrés, así que vamos a limpiar porque lo necesito. Y pues aquí ya vamos a empezar barriendo, primero vamos a barrer de afuera hacia adentro porque si barro al revés, pues la basura se me regresa y ahí empiezo a sacudir todo que son los contadores y todo eso porque todo tiene tierra o algunas telarañas, e igual pues adentro también cierro la puerta y ahí también empiezo a sacudir alrededor porque también si veo alguna telaraña o algo tengo que quitarla y antes que nada cierro la puerta porque esa puerta siempre tiene que permanecer con llave y ya empiezo pues a lo que es la barrida, miren, es demasiada tierra la que hay ahí, es demasiada tierra y así está siempre que voy, siempre que voy, siempre que voy hay tanta tierra, miren, nada más, no, no, no. Y todo, todo, todo empiezo a sacudirlo con la escoba primero antes de pasar el trapo para que se caiga toda la tierra que tiene suelta. Y ahí pues tengo que agacharme, meterme un poco abajo de las escaleras porque no hay otra manera de llegar a toda esa tierra que se mete por debajo de las escaleras, solo pues barriendo con alguna aspiradora pero ahorita no, no cuento con alguna aspiradora, así que me tengo que agachar, hacerme chiquita y meterme abajo de la escalera. Y como pueden ver sigo barriendo de afuera hacia adentro, allá es el final del pasillo donde se vea aquella puerta de madera. Y fíjense todas las tierras, no puedo creerlo. Y ya había hecho una pilita atrás de pura tierra. ¡Oh! Y ahí se escuchó un ruido y como pueden ver creo que soy algo chismosa. Sí, soy muy chismosa, la verdad. Pero es que quería averiguar como que se oía porque se escuchaba un ruido extraño. ¿Miren? Ay, no puede ser, qué vergonza, pero ni moda. Así soy yo, así que... De seguro van a ver esto en muchos videos. Y ahí ya estoy llegando a la segunda escalera. Mira, hay dos escaleras y esa es la segunda escalera que está al final del pasillo. La otra está a medio pasillo. Y ahí voy a hacer otra pilita de tierra. Miren, ahí es otra escalera, así que ahí también tengo que agacharme. Y ahí como siempre volví a mi totear. Tengo que agacharme y sacar toda la tierra de ahí o alguna telaraña que haya para dejar todo muy sacudido y sin tierra. Y es que los inquilinos que viven ahí, pues a veces tienen sus bicicletas y eso y me toca hacer más trabajo, pues. Ni modo. Ni modo. Ay, no, de ahí sí salgo agitada. Esa parte de estar agachada tengo que estar con la escoba a sas y sas. Y ahí la iba a acomodar, pero me acordé que tengo que trapear. Y vamos hacia arriba a barrer las escaleras. Y ya dejé la escoba y el Wintex arriba y tengo que volver a regresar hasta abajo porque tengo que ir por un balde con agua y unos trapitos para ir limpiando las rendijas de las escaleras. Ahí ya fui por el balde y ese contiene cloro fabuloso y agua. Y ahora tengo que volver a bajar porque tengo que ir por la escalera. Es que esa escalera no me la puedo llevar con todo lo demás porque sí está algo pesada y para estarla subiendo hasta el tercer piso pues no es fácil. Y ahora tengo que ir por la escalera. Y empiezo primero barriendo antes de limpiar empiezo barriendo porque si barro después de limpiar se vuelve a pegar el polvo. Y ahí ya voy a empezar a limpiar las rendijas de las escaleras, el barandal o no sé cómo le quieran decir ustedes. Yo le digo rendijas. Y ahí lo vuelve a enjuagar para empezar a limpiar esas rendijas. Y solo voy a limpiar de la mitad para abajo porque donde tengo el teléfono es la escalera que necesito para subirme y limpiar de la mitad para arriba. Así que de la mitad para arriba no lo van a ver ustedes porque... Porque pues necesito la escalera y no sé dónde ponerlos. Y me aseguro de que todo quede bien limpio, que no quede pues el polvo pegado. Para que se vea bonito y para que dure más tiempo. Porque eso, pues limpiar esas rendijas sí es algo entretenido y por eso me tardo más. Ahí ya estoy terminando de limpiar esa rendija para seguir barriendo la escalera. Miren, tengo que bajar, dejarlos a ustedes y volver a subir para empezar a barrer. Por eso les digo que no les iba a grabar todo el proceso porque sí es demasiado tiempo el que me lleva. Miren que chismosa soy. Y ahora voy a bajar con la cubeta de agua para cambiarla. Y regreso con el trapito también ya lavado para seguir limpiando las agarraderas o el pasamanos o como ustedes le llamen de las escaleras. Yo le digo rendijas. Y sigo limpiando las ventanitas. Esas son las ventanitas de los departamentos. Creo que dan hacia la sala del departamento. Y la otra ventanita, la que voy a limpiar después, esa da hacia el baño de algún departamento. Y sigo bajando. Perdón, otro mensaje. Ya me cansé. Y como ya hace mucho calor, pues fui y me quité la cosa esa que traía encima. Es como un suetercito ligero. Y ya me lo quité porque tengo demasiada calor y sigo, pues, barriendo las escaleras. Miren, sí sale algo de tierra de las escaleras. Miren, sí sale algo de tierra. Y a limpiar la siguiente rendija o pasamanos o como se llame de la escalera. Y las siguientes ventanitas, todas las escaleras son iguales, tienen lo mismo y todo por eso parece que estoy limpiando el mismo lugar de antes, pero no, es otro. Y llegamos al final de esa escalera. En esa escalera son solo tres pisos, es la segunda escalera, pero en la primera escalera sí son cuatro pisos los que tengo que subir y bajar. Ahí vamos a la primera escalera y esas ya no se las voy a grabar porque como les digo, pues es un proceso igual, es idéntico, así que pues ya no las voy a grabar. Esta es la segunda escalera que voy a limpiar porque aquella fue la primera, porque empiezo de atrás hacia adelante a limpiar las escaleras. Así que vamos a subir, pero eso ya no se los voy a grabar. Y hoy ya me trajeron mi maldeada, ya le tomé. Hoy es de galleta, si no me equivoco, a ver. No, no me equivoco. Y ahorita ya voy a empezar a trapear. Bueno, ya trapeé las escaleras, solo faltan los pasillos. Es que no les grabé porque pues me iba a tardar más y ahorita ya empezó a hacer mucho calor, así que solo les voy a grabar la parte del pasillo. Y es que ahorita este, esta escalera, esta que ven aquí, es mi tripié porque no tengo y está algo pesada y la tengo que andar moviendo para todos lados. Y pues me canso más, así que ahorita nada más les voy a grabar lo del pasillo. Y listo, sería todo. Y ahorita nos vemos allá trapeando. Y ahorita nos vemos en el próximo video. Y ahorita nos vemos en el próximo video. Y ahorita nos vemos en el próximo video. Y ahí ya voy a limpiar la última parte del pasillo para irnos a descansar. Pero antes de acabar, me meto al cuartito ahí donde guardo todos los trapeadores, las escobas y donde está el lavadero, para darle una trapeada también y que pues esté limpio. Y ya después empiezo de afuera hacia adentro para que se alcance a secar cuando me vaya y no dejar las huellas ahí marcadas. Y yo ya había limpiado esa puerta, pero alguien yo creo que se subió a la rendija y marcó con los zapatos y por eso le di una limpiadita con el trapeador. Y pues ya está ahí acabado el aseo del edificio, los de los departamentos. Ya solo me falta meterme al cuartito de mantenimiento para lavar las cubetas y los trapeadores. Así que nos vemos después. Pues ahorita ya, ya hace rato que acabé de los departamentos, sorry, pero es que ya acabó toda, toda fea. Y llegué con mi abuelita, llegué a su casa, fuimos a hacer unas compras, compramos fruta, verdura, carne y todo eso. Y apenas voy a desayunar, pueden creer que apenas voy a desayunar, no es posible perra, ni moro. Y ya fuimos al banco, fui a la ferretería a comprar tortillas, a comprar carne. Y ahorita voy a desayunar aquí con mi abuelita, voy a desayunar aquí con mi abuelita y miren mi cara. Pues lo siento, ahorita los veo. Pueden creer que apenas voy a desayunar, son las 12.20 de la tarde ya y apenas voy a desayunar. Pueden creerlo, pueden creerlo, ni moro. Y como pueden notar, hoy es otro día porque como siempre a mí se me olvida despedir mis videos. Pues espero este video les haya gustado, se hayan motivado a limpiar junto conmigo. No olviden darme su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Por favor, compártanlo con sus amigos para que se puedan unir a esta familia y me ayuden a crecer. Pues sí, ya no queda más que decir que adiós. Así que los veo en otro video. Espero y les haya gustado. Adiós. Bye. Adiós.